No le heading, no le heading ¡Si voy, ya queda conmigo! no di like bueno, eso has ido eh d'artu esto projekt �ll hay un té ¡ albozona! Los besos tienen una habitación ¡OK! ¡Y los pegidase! ¡y losLaugh! Tanto aguanto ¡No te vayas, Campita! ¡No te vayas, Campita! ¡Ay, Campita! ¡Viene la otra! ¡Chepolita! ¡Ay! ¡No te vayas, Campita! ¡Venga! 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 ¡Zigindo eskuak eta maia! ¡Eta kolpetzuak! ¡Bat! ¡Dieta hil! ¡Vaya! ¡Oso! 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 ¡Ola! ¡Ola! ¡Oso! ¡Y a ver, Nacho! ¡Eman! 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 ¡Colpetzuak! ¡Venga! ¡Solera! ¡Eman! ¡Solera! ¡ELA! ¡Eman! ¡Eman! ¡Gracias! ¡Guau, gozo! Mira, voy a hacer una esa de colorido. ¡Euskeras! ¡Ah, guay! ¡Engo dosu elza bat! ¡Colorezko elza bat! ¿Eta nor da elza? ¡Tororido puro! ¿Nor da elza? ¡Dapes elza bat! ¡Eta gero da deina bat! ¡Ah, bai! ¡Eta prinsesa bat! ¡Eta gero reina miurtzen da! ¡Erreina bat biurtzen da! ¡Hala! ¡Eta pelicula bat! ¡Eta nola da etxen da, pelicula! ¡Fruxen! ¡Fruxen! ¡Ah, bai! ¡Eso es ikut etxean! ¡Bai! ¡Eso es ikut etxean! ¡Eso es ikut etxean! ¡Eso es ikut etxean! ¡Argona! 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 ¡Eh, solte, solte geratuko da! ¡Bai! ¡Bai! ¡Gero! Hidakasleok emongo dizkizuegu, ¿vale? Hidakasleok emongo